hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy arrancan los encuentros de la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 para la apertura de la jornada 11 tenemos el encuentro entre venezuela versus brasil la vino tinto tras un inicio prometedor en su sueño de alcanzar su primer mundial atraviesa un momento complicado con seis partidos sin triunfos y se sitúa fuera de la zona de clasificación por su parte brasil ha recuperado terreno tras sufrir cuatro derrotas en cinco partidos y llega con la moral en alto después de haber sumado seis puntos en la última doble fecha colocándose en el cuarto lugar venezuela necesita levantar cabeza comenzó el certamen con pie derecho y fue una de las grandes rebeliones de las primeras jornadas en las que consiguió un empate como visitante justamente ante brasil y victorias ante paraguay y chile sin embargo después de la copa américa el nivel del equipo dirigido por fernando batista bajó considerablemente hasta quedar fuera de la zona de clasificación a la próxima copa del mundo pues se ubica octavo con 11 puntos producto de dos victorias cinco empates y tres derrotas en la última fecha cayó por 2 a 1 como visitante con paraguay por su parte brasil recuperó el semblante en la última doble fecha y consiguió dos triunfos lo que le permitió escalar al cuarto lugar en la jornada anterior brasil derrotó por 4 a 0 a perú y cuenta con dos triunfos y dos derrotas en sus últimos encuentros en esos duelos pudo celebrar siete goles y le marcaron tres en su arco venezuela recibe a brasil en el estadio monumental de maturín a las cuatro de la tarde hora ecuador este encuentro será transmitido por el canal del fútbol los venezolanos buscarán dar el golpe haciéndose fuertes del local mientras que los brasileños tratarán de afirmarse en los primeros puestos de las eliminatorias espero que este vídeo les haya gustado no se olviden de dejarme un like suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad